Bueno, pues hoy estamos aquí en Pericuapa con Gen Genetics y están nada más y nada menos que Noel Adame y Pepe Tronic, el Matagigantes ¿Estás listo ya para el míster o qué? Ya estamos a dos días, pero ya estamos dando todo para que lleguemos con la mejor versión de este año Se ve muy bien, a ver si ahorita se quiere quitar la playera porque anda de presumido Pero se ve muy bien ¿Y tú cómo vas? ¿Listo? 15 semanas para el Olimpio ¿Ya para la Olimpia ya es tu cuarto Olimpia? Mi tercero Tu tercero Olimpia, ¿y cómo te sientes a diferencia de los otros años? Pues me siento muy contento con este nuevo proceso, esta nueva experiencia que tengo ahora con un nuevo coach ¿Quién es? Chris Aseto Nada más, ¿no? ¿Y qué tal, contento? Contento y pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, no queda más que decir que el trabajo ha hablado más que mil palabras, ¿no? Bueno, me da gusto, la verdad es que he tenido ya oportunidad de convivir con ellos desde hace algunos años Y pues me da mucho gusto porque se ve una evolución La verdad no es porque los trae aquí al lado, pero se ve una evolución Y bueno, pues hoy vamos a hacer una pequeña reseña de los productos que es su patrocinador, Gen Genetics Aquí tenemos algunos, la verdad es que quisiéramos hacer de todos, quizás en algún otro video hagamos de los que nos faltan Porque de verdad tienen muchísima variedad Pero hoy nos vamos a enfocar justamente en los que consumen, tanto Pepe como Noel En su off-season o en preparación Y son como los más básicos o los que pueden consumir durante más tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, me gustaría empezar de lo más básico a quizás lo más complejo Que digo, estos, otra vez, son productos que en mi entender puede tomar cualquier persona No necesariamente tienen que ser competidores Entonces, me gustaría empezar con la Isoflex, que es una proteína de suelo de leche Cuéntanos tú, esta, ¿cuándo la tomas? ¿Cómo quieres tomarla? ¿La tomas en off-season? ¿Solamente cuando estás en déficit o en preparación? ¿Cómo tomas esta? A mí en lo personal, yo aunque esté en un off-season, a mí siempre me ha gustado consumir una proteína Que venciendo hizo la aislada, ¿no? Porque es más rápida Y lo que normalmente se acostumbra o mucha gente hace es tomarla después de un entrenamiento Absorción rápida, este, y una, tenemos una buena recuperación, ¿no? Y es una poca cantidad de carbohidratos la que contiene Y puede ser también, este, perdón que te interrumpa, para las personas que están en déficit calórico, ¿no? Que ya están cuidando más su ingesta de carbohidratos, de calorías Ok, tú crees que puede ser también buena, por ejemplo, ahorita mencionas que en un déficit Un déficit, para los que no sepan, es justamente cuando ya estás cortando calorías Y justamente habla de consumir menos calorías de las que quemas, ¿es correcto? Sí, correcto Entonces, eso va a propiciar, pues, perder más grasa Y inevitablemente, pues, ir definiendo Pero, esta, la recomiendas también, puede alguien consumirla, aunque esté en off-season O quizás que no esté en un plan, vamos a decir, de competición Para alguien normal, la recomiendas también Sí, por decir, pueden usarla, a lo mejor una persona que está haciendo un off-season Eso sería más de, en lugar de meter, a lo mejor un gainer Meterle, a lo mejor, esta proteína Aunque sea, este, bajan en carbohidratos Este, y meterle más comida sólida, ¿no? Ok, o sea, combinarla con algo Sí ¿Con qué la combinarías? A lo mejor, este, no sé, una leche de almendra sin azúcar Ok Para que, pues, sea un poquito más flexible y no sea tan fastidioso Ok, y con algún carbohidrato, ¿recomendarías también? A lo mejor, con avena Ándale, la avena, creo que siempre es una buena opción Y la verdad es que, ahorita la vamos a probar Yo, estos no los he probado, ellos dicen que está muy buena Pero ahorita la voy a probar, a ver si es cierto Porque, pues, no pueden quedar mal acá, acá está el boss Entonces, ahorita la vamos a probar, a ver qué tal Pero, creo que lo que comentas justamente es En tema del gainer El gainer, por lo general, siempre trae mucha azúcar y mucha grasa Entonces, mejor De hecho, los gainers como que ya no están tan de moda, ¿no? Como estuvieron hace algún tiempo Pero esta Sugieres con avena La avena es un muy buen carbohidrato Y creo que prepararla así con agua y ponérsela Creo que queda bastante, bastante rico Sí Muy bien, bueno, pues esta es la Isoflex Viene en presentación de 5 libras 25 gramos de proteína por servicio Ahorita la vamos a probar Y tú, mi Pepe, me decías que Esta es otra opción cuando No quieres, o quieres cambiarle un poquito Pero esta viene de otra fuente Por lo que veo es Idramid Que por lo que entiendo es una proteína Que viene de otra fuente Que es de carne Esta tú, ¿para qué la sugieres? ¿Cómo la tomas? ¿En qué momento la tomas? Pues, igual Igual que la Isoflex La consumo en etapas de off-season O en un difícil calórico Realmente, ¿no? A mí lo que me ayuda es En la digestión, sobre todo, ¿no? Yo soy un poco intolerante a los lácteos Y todo eso A pesar de que la otra ahí sea aislada A veces puedo Asimilar Entonces, realmente esta me ha ayudado mucho más Yo siento que me ayuda más a mi digestión Claro, en todos puedes cambiar El tiempo de digestión Ok Ok, entonces, esta Digo, realmente La única diferencia que podemos encontrar Además de que esta creo que tiene Un poquito más de carbohidratos Ahorita por lo que veo aquí Pero sigue siendo bajo en carbs Realmente Lo que veo en común es que Cualquiera puede tomarlo, ¿no? O sea, cualquiera Tanto en off-season Como en déficit O ya en preparación Lo que hay que cuidar es Lo demás Esto viene siendo como tal Un complemento O algo adicional Para obtener una fuente De proteínas limpia Pero puede ser consumida también En ambos casos Sí, claro ¿Cómo te gusta tomarla? ¿Después de entrenar también? Pues, me gusta tomarla Después de entrenar O en mis primeras comidas Porque a veces Me cuesta el trabajo comer Al despertar Entonces A veces la cosa Eso es importante Porque luego mucha gente Sobre todo creo que En etapa de volumen Cuando te mandan mucha comida A veces es difícil Que te entre tanto, ¿no? O sea, de De Tantas calorías Que te mandan Es una buena opción También lo sugerirías Por ejemplo Igual en el desayuno O en las comidas En tus primeras comidas Para que no te caiga Una, ni tan pesado Y dos, que puedas cumplir Con los macros Que tienes que hacer Al día, ¿no? Ok, bueno Estas son buenas De sabor, ¿qué tal está? La verdad, pues A pesar de ser de carne Yo he probado De algunas otras marcas Y es medio desagradable Sí, la de carne Y no, la verdad Es que no Esta sigue siendo Un sabor a leche, ¿no? Ok, bueno Pues también ahorita La vamos a probar A ver si es cierto Entonces, bueno De las proteínas En resumen Cualquiera puede tomarla Hombres y mujeres Sí Realmente En cualquier etapa Solamente cuidar Un poco el tema De los demás Que incluyan en la dieta No, no tiene caso Por ejemplo En el caso esta Que está prácticamente Cero carb Si la van a consumir Y después van a meter No sé, un plátano O algo con carbohidratos Pues realmente No tiene como que Mucho sentido A menos que estés Como lo dijiste ahorita En off season Pero lo quieras complementar Con alguna otra cosa Para no recurrir A un gainer Y subirte en grasa O en carbohidratos O en azúcares, perdón Y esta es una opción alterna Para la gente Que no es tolerante A la lactosa O que quiere buscar Otra fuente de proteína Esta es una muy buena opción También Ok, bueno pues ya saben Cualquier hora la puede tomar Se puede consumir A cualquier hora del día Y suero de leche Y esta es de carne Ahorita las vamos a probar Ahorita tenemos aquí El Max Pump Que es un pre-entreno A todo mundo Que va al gym Les gusta ponerse medio locos ¿No? ¿Tú qué? ¿Te gusta o leve? No, la verdad No me gusta Que tenga Estimulantes Yo lo que gusto Es más Que me cause Una buena congestión A la hora de estar entrenando Ok Y el Max Pump Es una muy buena opción Yo lo he tomado O lo he tomado Este Frecontes O no off season Igual Y es este Me ayuda A tener una buena congestión A la hora de entrenamiento Ok 20, 20, 25 minutos Antes de empezar Nuestro entrenamiento Es una buena opción Para tomar Ok Este también creo que es importante Algo que mencionas Mucha gente piensa Que el pre-entreno Para que sea un buen Pre-entreno Te tiene que poner bien loco ¿No? O sea, te tiene como que Dar ese rush de intensidad Y alterarte Y no es así En lo que busca un buen pre-entreno Es sí darte un poco de energía Estimularte Pero Sin llegar a unos niveles exagerados Es más bien buscar Una buena congestión Y un buen bombeo ¿No? Sí Sí, claro A veces la gente confunde El estar acelerados Con la fatiga Del entrenamiento Realmente Para mí el Max Popo Ha sido uno de los entrenos Que me mantiene muy estable Durante mi entrenamiento No me siento alterado Me deja dormir Porque con muchos Tu entreno No te deja ni dormir Y estás todo nervioso Y no realmente Te ayuda a mantenerte estable Durante el tiempo De tu entreno Y Y no No tienes problemas En tu sistema De eso Muy bien Oye Y Este también Porque Creo que es importante Decirlo Yo lo sé Pero igual Hay mucha gente Que no lo sabe ¿En qué momentos Quieren tomarlo? Obviamente Preve el entrenamiento Pero creo que aquí Hay una clave Y es tomarlo Preferentemente Con el estómago vacío No propiamente en ayunas Sino que más bien Hayas consumido Tu última comida O hayas hecho Tu última comida Una hora Entonces ¿Lo sugerían Para que tenga Una buena absorción Y un máximo de desempeño? ¿Estoy bien? Sí Más que nada Sería La hora La comida Antes de tu entrenamiento Yo creo Al menos yo en lo personal Lo hago una hora antes Ok Y el pre-entreno Lo vendría tomando Unos 20 minutos Previos A cuando voy a empezar Para hacer mi calentamiento De optimación muscular Ok ¿Y tú? ¿Lo tomas igual? Sí Ok Pues es tu post No me vas a hacer caso Muy bien Bueno pues este Ya lo saben Max Pump Tiene Arginina Y beta-alanina Este es libre de creatina Por ahí también Antes se estilaba Que los pre-entrenos Venían con creatina Pero En últimos estudios Y espero no equivocarme Porque luego ahí van a estar De no, no es cierto Yo vi Bueno Eso es lo que yo sé Igual ahorita aquí Me van a desmentir Pero la creatina Es un antagonista Con los ingredientes Justo con los Estimulantes Que tiene Como beta-alanina Y arginina Y la creatina A veces se interponía En esos En esos efectos Entonces por eso Este es libre de creatina A mí en lo personal Me gustan también Los que son Líberes de creatina Entonces Aquí tenemos el Max Pump Previo al entrenamiento Aquí tenemos Amino Bust Este Pues vienen siendo Unos aminoácidos Con taurina La taurina también Les va a dar un poco de energía Este en que momento Tú sugieres tomarlo Yo por lo general Siempre me tomo Durante mi entrenamiento Me ayuda A mantener Mis niveles de energía Estables Durante mi entrenamiento No me siento patigado Me ayuda a mantener Un poco más de pila Y termino Sobre todo Los días de pierna Es el terminal más destruido Entonces a mí me ayuda Bastante para terminar Mis entrenamientos ¿Los combinas estos? O sea Te tomas este Y durante el entrenamiento Te tomas este Sí O sea Tú te lo vas tomando Mientras entrenas Sí Mientras voy entrenando Voy tomándomelo Para que me vaya asimilando Poco a poco Y me ayude a terminar Mi entrenamiento fuerte Ok ¿Y este tú Cómo lo tomas? ¿Igual? Yo lo he combinado Con el Max Pump Ok De pre-entreno Por la taurina Claro Un poco de Más de pila Sí Ok Sí Esto es importante Porque igual Los aminos Muchas veces Les gusta tomarlos También Junto con las comidas Hay veces Que hay personas Que recomiendan O coaches Que recomiendan Tomarlos con las comidas Este igual No sería una No es porque sea Una mala opción Pero como trae taurina Igual si te lo tomas En la noche Igual te va a costar Un poco el trabajo Con si le da el sueño Entonces ¿Sería mejor combinarlo Con este antes de entrenar O durante el entrenamiento? Sí Durante el entrenamiento O este Previo Ok ¿Este cómo lo tomas? ¿Solamente con agua? ¿Con algún jugo? No Nada más con agua Nada más con agua ¿Igual tú? Igual con agua No me gusta Ok Muy bien Bueno pues ya saben Este es El Amino Boss Y este es el Constant Este si quiero que me lo expliquen Porque Pues aquí Yo no veo Creo que dice BCAs ¿Son BCAs? Sí son ramificados Ok ¿Cuál es la diferencia Entre este y este? Porque entiendo que los BCAs También son aminoácidos Pero a ver si nos pueden explicar ¿Cuál sería la diferencia? A ver si hicieron la tarea ¿Cuál es la diferencia? El Constant solamente son Este Aminoácidos ramificados A diferencia del otro El otro type También aminoácidos Esenciales Ok Ciertos aminoácidos esenciales Y aparte trae un gramaje pequeño De aminoácidos ramificados Está un poquito más complementado Pero La diferencia es que son esenciales Y ramificados Y el otro son solamente ramificados Los BCAs Ok ¿Y en qué momento Sugieres tú consumir Estos? Los El Constant Los ramificados En lo personal Yo los tomo Después de un cardiovascular Que sea muy prolongado No sé A lo mejor 45 5 o 50 minutos Ok Podría ser una opción O después de un entrenamiento También sería una buena opción ¿Por qué? ¿Porque te ayudan a recuperarte? Para recuperarte Ok Para recuperarnos un poquito más Más rápido Y pues ya Listos para la siguiente comida Ok Súper bien Y tú Estos Pues ¿Es tu coach? ¿Lo vas a contradecir? A ver Yo quiero escuchar ¿Qué vas a hacer? Bueno Normalmente también Los tomo durante el entrenamiento Durante el cardio Ok Entonces A ver Aquí yo una pregunta ¿Podríamos combinar los tres? O sea En una misma sesión de entrenamiento Quizás No los tres de Janol Pero por decir Estos dos Como tú decías Que los puedes tomar Al principio Porque este trae taurina Entonces te puede dar Un extra de energía Y este al final De tu entrenamiento O si haces cardio Después de entrenar Cierras con este ¿No? Sí Sería la opción ideal Sí El Max Fomi Y el Amino Busket Este Previo al entrenamiento Si nos toca una sesión De cardiovascular Después de nuestro entrenamiento El Constant Sería una buena opción ¿No? Para tener una recuperación Más rápido Ok Para cerrar Pues vaya Como toda esa ventana anabólica Que le llaman ¿No? Y de recuperación Bueno Pues ya saben Estas son las Vamos a decir Como el kit De cajón Que ocupan ellos Tanto en preparación Como en off season Obviamente Esto depende de cada persona Y como se nos pueda mandar Su coach O su preparador Pero Cabe resaltar que Gen Genetics Siempre se ha caracterizado Por tener una buena Calidad En sus productos No tienen amino spiking Ahorita los vamos a probar Para ver que tal Están los sabores Ya les voy yo a decir Pero La verdad En calidad se ven muy bien La presentación Están bastante Bastante bien Y creo que tienen Pues lo necesario Como para poder Si me tomo esto ¿Me voy a poner como tú? Sí Sí Muy bien Está bueno A ver Ahorita Ahorita lo voy a probar Pues muy bien Ahorita vamos a hacer La degustación Les digo que tal Y pues muchas gracias Nos vamos a ver en el míster Ahí nos vemos El 4 de septiembre En la final Para el absoluto Para el absoluto Y aquí 15 semanas Para el Olimpia Ya saben Hay que estar apoyando a Noel Seguramente lo va a ir muy bien Pero seguramente Nos vamos a estar viendo Y vamos Siguiendo tu preparación Rumbo a la Olimpia Claro que sí Listo